Una chica que vive día a día por los complejos de su peso y sus compañeros de escuela lo único que provocan es empeorar la situación Sin embargo, algo pasa Comenta para participar en los sorteos semanales de tarjetas Netflix También activa la campanita y comparte el video, porque tal vez te ayude a ganar el sorteo Así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen, guapo ¡Claro que sí! La película comienza cuando hacía una chica llamada Sara, quien trabaja en una carnicería con sus padres En ese momento entran dos chicas para comprar carne Pero en realidad esas chicas solamente fueron para tomarle fotos a Sara para poder subirlas a Instagram y burlarse de su familia Y pura convocación le da corazoncito a la foto Al llegar a casa vemos que Sara tiene bastantes complejos Como querer tener cuerpo de la chica popular y también divertirse como ellos y no trabajar para sus padres Por lo que al final decide ir donde ellos se divierten para pasarla al rato Ella vigila en todos lados para ver si no había nadie para ponerse su traje de baño Sin embargo, no se dio cuenta que ellos estaban adentro Por ende, desde el puente comienzan a burlarse de ella y nuevamente le sacan fotos E incluso una de las chicas agarra limpia piscinas para poder molestarla Y por si fuera poco, deciden llevarse todas sus pertenencias para que cuando salga No tenga nada y tenga que irse así a su casa Y sin ninguna opción decide regresar a casa así como estaba Pero las cosas se ponen bastante raras Cuando ve una camioneta detrás, quien resulta ser el hombre que estaba en el lago Sara al ver esto se asusta y decide correr en la carretera Pero en la parte de atrás en la camioneta Vemos que aquel tipo decidió capturar a cada una de las chicas que la estaban molestando Todas las chicas asustadas adentro deciden pedirle ayuda a Sara Al mismo tiempo, el conductor se para enfrente de ella Y vemos una Sara completamente en shock Que realmente no sabe lo que está haciendo Aquel tipo se baja de la camioneta y le entrega sus cosas que le habían robado a las chicas Pero Sara lo mira con incredulidad y corriendo sale diciendo que no dirá nada Sara al llegar a casa vemos que lo primero que hace es tomar una ducha Pero aún ahí puede estar tranquila pues su mamá la interrumpe Diciéndole que deja de perder el tiempo Pues lo único que tiene que hacer es estar estudiando o ayudándoles a trabajar en la carnicería A la mañana siguiente vemos que Sara no puede estar tranquila pues evidentemente vio ¿Cómo capturaron a esas chicas? Más tarde ese día decide despejarse comprando unos pastelillos en una tienda Sin embargo por alguna razón la vendedora no quiso dárselos Pero de pronto llega el asesino a la misma tienda Compra algunas cosas y también los pastelillos que no quisieron venderle a Sara Al salir de la tienda su madre se la lleva rápidamente Pues le dice que todo el pueblo está como loco ya que algo sucedió en la piscina el día anterior Poco después vemos que en realidad son madres bastante chismes Y llegan hasta la piscina para enterarse que fue lo que pasó El guardia civil le dice que encontraron el cuerpo de salvavidas dentro de la piscina Además que la camarera del lugar no está por ningún lado Y su madre mete en problemas a Sara cuando le dice que Ah, tú no viniste a la piscina ayer Pero Sara se la quita diciéndole que cómo va a venir a la piscina Si tiene más inseguridades que yo y tal vez tú Pero lejos de apoyarla su madre se enoja y cuando llegan a casa Vemos que comienza a darle pura ensalada Para empeorar las cosas una de las madres de las chicas Van a preguntarle a la madre de Sara si no la ha visto Por lo que esta noticia hace que Sara reaccione y tome el celular de su papá sin que se dé cuenta Y con este mismo porque es un iPhone Llega al lugar a donde se encontraba su teléfono pues la chica se lo habían quitado Camina durante unos minutos en el bosque y luego intenta llamarle para poder escucharlo Y finalmente llega Sin embargo junto con él encuentra rastros de sangre que probablemente ya no estamos imaginando que vea Pero el desconocido llega en ese momento pues en realidad era su escondite Sin embargo lejos de hacerle algo vemos que comienzan a esconderse ambos Pues los familiares también tienen un iPhone y usan la aplicación para poder rastrearlas Mientras esto pasaba vemos que el desconocido y Sara están muy juntos Pues según él y por alguna razón quiere protegerla Sin embargo cuando los familiares se estaban acercando él decide escapar dejándola ahí Y por un pelito de rana calva logra escapar porque ya estaban a punto de descubrirla Si no fuera porque los familiares encontraron a una chica que ya estaba más que con San Pedro Por lo que Sara aprovecha el pánico del momento y decide escapar del bosque Llegando a casa como si nada hubiera pasado Pero su mamá la descubre llegando Pero lejos de sospechar de ella simplemente la regaña porque pensó que bajó por comida Luego de todo el caso se va a su camita a mimir Pero alguien toca por su ventana y al salir Resulta ser un amigo de las chicas que ya están con San Pedro Él le dice a que qué está pasando y qué fue lo que hizo Pues él era uno de los chicos que tanto lo molestaban Este le pide que le cuente la verdad no tanto por lo que les pasó Sino porque él seguramente será el primer sospechoso porque es el único amigo de ellas Pero Sara le dice que no se preocupe si llegan a inculparlo Ella dirá todo lo que sabe Pero las cosas se complican aún más cuando llegan familiares de las chicas Quien mortificadas revelan que en realidad no eran las chicas Sino la camarera que estaba desaparecida Y para agrandar más el problema hacia Sara Vemos que este chico le dice que todo es culpa de ella La madre de la chica ya estaba por atacarla pero justo llega su madre para defenderla Provocando una pelea entre vecinos ante la mirada del verdadero asesino Sin embargo esto provoca que vayan directamente al departamento de policía Los cuales interrogan a Sara para que les diga todo lo que pasó en la piscina ese día Ella decide contarle absolutamente todo pero no le cuenta que se las encontró en el camino cuando iba a su casa En otras palabras no quiere culparse a sí misma porque sabe que ya está más que dentro Aquí aplica la vieja confiable de las mujeres y comienza a llorar para que los policías la dejen ir Y sí, le funciona Al llegar a casa vemos que este hombre misterioso se encontraba en su casa Él se encuentra en el cuarto de Sara revisando sus cosas Pero de pronto llega su padre y al descubrirlo el asesino tiene que dormirlo Poco después su madre llega junto con Sara quien esta última comienza a regañarla por todo lo que no le contó Pero ella comienza a decirle que como quiere que cuentele las cosas y lo único que hace es despreciarle y desmeritar todo su trabajo Su madre estaba a punto de levantarle la mano pero justo llega aquel hombre y también la manda a mimir Él quería mandarla con San Pedro pero Sara le pide que se detenga por lo que este hombre decide salir de la casa de Sara Ambos deciden irse del lugar donde al salir también encuentra con unos chicos que la estaban molestando Pero esta vez al tener el hombre al lado decide darles un susto Luego ambos suben a la camioneta donde en un momento romántico el asesino le da aquellos pastelillos que no le quisieron vender Pero eso causa una distracción por lo cual tiene un accidente Y poco después vemos que Sara recobra la conciencia pero esta ya se encuentra en el escondite de aquel hombre Al levantarse y buscar algunas salidas se encuentra con aquellas chicas Sara al verlas intenta desatarlas para liberarlas pero en ese momento escuchen que el hombre ya se acerca Esto muestra las verdaderas caras de aquellas chicas pues realmente no le importa una a la otra Pues cada una de ellas le ruega que la desate primero para poder escapar Pero Sara no logra desatar a ninguna y decide esconderse para ver que es lo que pasa Al llegar este hombre para su mala suerte de Sara la descubre Y luego de un poco de persecución al final alcanza pero también descubre Sara Que la chica que faltaba ya estaba con Diosito Y también lejos de hacerle algo solamente la tranquiliza diciéndole que tiene que escapar rápidamente de ahí Pero antes comienza a decirle que estas chicas en realidad la molestaron Por lo que podría darles un boleto VIP con San Pedro Sin embargo Sara se niega comenzando una pelea entre todos Donde tanto el asesino como una de las chicas terminan bastante golpeados Al estar en el suelo Sara aprovecha para poder irse con todo Dándole mordida tras mordida hasta que final aquel asesino termina yendo con Diosito Pero al mismo tiempo Sara se sienta muy triste Pues sabe que él es el único hombre que se ha fijado en ella y que la protegía En ese momento Sara reflexiona y dice Bueno pues ya que puedo perder Por lo que le tira algunos plomazos a las chicas pero no para mandarlas con Diosito Sino para que rompa las cuerdas y de esta manera liberarlas Sara por su parte camina hacia la carretera Donde en medio de esta se encuentra aquel chico que la había delatado Pero Sara olvida todo eso y le pide ayuda Y como trae una moto le tira paro para salir de ahí lejos de ese lugar Espero te haya gustado muchísimo de razón La verdad es una buena película Nos vemos